En el Día Mundial sin Tabaco, la Organización Mundial de la Salud exhorta a los países a proteger adolescentes y jóvenes del tabaquismo, responsable de la muerte anual de 5 millones de personas en el planeta. En México, de acuerdo con la encuesta de tabaquismo en jóvenes del Instituto Nacional de Salud Pública, dos de cada diez fumadores jóvenes empezaron antes de cumplir los 10 años de edad. Debido al fácil acceso a los cigarros, cada día casi 80 mil jóvenes se convierten en fumadores regulares. El reto es evitar que prueben el primer cigarro, pues la nicotina se encarga de prolongar la adicción, cuyas consecuencias son graves para la salud y la vida.